Estaríamos en saldo blanco y creo que eso es mucho, muy importante. Efectivamente son días complejos, creo que, yo estaba ahorita reflexionando, es mi tercer, en la última década es mi tercer día previo a una elección, jugando de distinta manera y sí es muy difícil porque las pasiones brotan y pues hay que mantener la calma. Yo le decía al Secretario General, quien es responsable como servidor de la política interna, que los tranquilizáramos realmente, pues hay instancias, hay instancias adecuadas y si lo que está sucediendo es realmente lo que ellos dicen, bueno pues hay que acudir a poner la denuncia correspondiente, hay que soportarnos en la ley y pues pedirles su apoyo, pedirles hay mucho su apoyo para poder llevar este proceso el día de hoy de la mejor manera, yo estaría al tanto en todo momento, atendiendo efectivamente los actores. Yo veo un plano muy ubicado, muy realista, entonces bueno pues mientras hagamos lo propio ahí, yo espero y no se exacerben los ánimos, entonces pues muchas gracias y pues con el favor de Dios que ganen mejor, voten y el lunes nos vemos en el grupo de coordinación, yo espero y no sea necesario reunirnos abruptamente, algo especial que todo de alguna manera se lleve de manera terza y el lunes en el grupo de coordinación, estemos dando cuenta de que fue una buena jornada electoral y ojalá para todo el país, yo voto, no solo en Zacatecas, en el tomo, se lleve en paz.